Toda la información en agendaldía.net Y me estoy reviriendo a una obra indispensable, que es la de Cupo Taucaña, y a una segunda obra que es Pasto Popayán, y a una tercera obra que es el tramo 1 de Bogotá-Villavicencio. Mucho esperamos que para que no queden inconclusas estas obras podamos estar en este segundo semestre licitando estos tres corredores viales. Fuimos ya iniciando la segunda fase del programa de vivienda gratis en tres municipios, pero lo importante no es eso. Lo importante es que hoy se abre una nueva convocatoria para que muchos más municipios nortesantandereanos nos habiliten tierra. El gobernador se ha comprometido a que llegarán no menos de 20, y eso nos daría mucha satisfacción, porque si hay un departamento que merezca generar empleo, satisfacciones sociales, llevar ingresos a todas las regiones, es un departamento como Norte que se ha visto tan golpeado por el cierre en la frontera. Bueno, a ver, voy a darle una opinión muy clara. Dos grandes firmas, quizás de las más prestigiosas que hay en Colombia, Constructora Bolívar y Marval, le compraron a Petro un lote, le pagaron 27 mil millones de pesos. Y a mí me parece muy curioso que si Petro les vendió ese lote para que se construyera vivienda en 27 mil millones de pesos a dos compañías de las más grandes y sólidas de Colombia, hoy sea el propio Petro, quien critique que el lote que él vendió con ese fin de que se construyera vivienda, tenga reparos. Eso me parece inconcebible. Es que fue él, el doctor Petro, quien le vendió a estas constructoras el lote. Le pagaron 27 mil millones de pesos al distrito, de manera que ahora que venga a paralizar el desarrollo y la construcción de 6 mil 200 viviendas que le van a permitir a bogotanos de un salario mínimo, de uno, poder comprar su casita tan solo pagando 180 mil pesos, es algo, pues, fuera de lo común. Un debate político innecesario. Por eso me identifico con el exministro Henao, con la actual ministra de Vivienda, cuando dicen que Bogotá no hizo, pero ahora no quieren dejar hacer. Gracias. Vicepresidente, mañana se tiene una agenda para los paros. Toda la información en AgendaAlDía.net Gracias. 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 Gracias.